Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de Lobo de Robledo González. Soy profesora en educación escolar. Quiero compartir la experiencia que he vivido en la aldea digital, la cual considero primordial, debido a que me dan las herramientas y la pauta para poder favorecer mi formación social. Hoy en día estamos inmersos en la tecnología, por ello considero prioritario ir actualizándonos y pues la experiencia que todos los integrantes que hacen posible la aldea digital nos brinda nos ayuda a que nosotros podamos favorecer los aprendizajes significativos en nuestros alumnos. También quiero reiterar el agradecimiento y el reconocimiento a todos los integrantes y personalidades que hacen posible esta experiencia, ya que ellos a través de sus conocimientos nos apoyan para que nosotros como docentes podamos favorecer los aprendizajes de nuestros alumnos y así mismo acercarlos a la aldea digital. Considero importante y muy sobresaliente comentar que todos nosotros como profesionistas debemos de ir a la par con la tecnología. Gracias.